... Bueno y con nosotros, como es habitual, está David de las Heras. Hombre, ¿qué tal Ulises? El examinador de Punto Pelota, de Punto Pelota News, y el hombre que nos va marcando un poquito lo bueno, lo regular y lo malo de la actualidad del día. Eso es el que tiene el gran poder, ¿no? De poder evaluar la actualidad. Vosotros estáis sobre todo informando y yo tengo el poder de evaluarla, o por lo menos ponerle la calificación. Ya sabes tú que hay tres, salvado, tocado y hundido, y vamos a empezar, como siempre, por lo mejor del día, por el salvado. Y no es otro que un deportista que yo le admiro mucho, enormemente, y se llama Michael Jordan. ¿Cómo no conocer a Michael Jordan, no? Pues Michael Jordan, ya sabemos todos que es el propietario de los Charlotte Hornets, pero además de eso, pues, se ha comprometido con la causa social. Ya sabes que ahora mismo está en el tema de actualidad, en Estados Unidos, el rollo de la policía con el racismo policial. Hay un conflicto, ¿no? Entre policía, con el racismo, el uso de las pistolas. ¿Y qué ha dicho Michael Jordan? Pues Michael Jordan lo primero que ha hecho es donar dos millones de dólares para ser ejemplar en ese aspecto, y ha abierto la boca, ha hablado sobre ello. Y mira, si te parece, lo primero te voy a decir que ha donado dos millones a dos asociaciones, una para los jefes de policía y otra para el progreso de las personas de color y fondo de defensa legal, un poquito para la integración, un millón a cada uno. Pues eso está bien porque siempre, cuando hay un conflicto, se necesita un mediador, y si es Michael Jordan, que es un icono y un hombre al que se le tiene que escuchar, sobre todo en su país, me parece que es un gesto importante para buscar la paz. Y ha expresado un comunicado en el que ha dicho esa frase que estamos destacando ahí, que dice, debemos encontrar soluciones que aseguren que las personas de color reciban un trato justo y que los policías, que ponen sus vidas en riesgo cada día para protegernos a todos, sean apoyados y respetados. Así que a mí personalmente me ha gustado mucho este gesto de Michael Jordan y yo creo que se merece un salvado. Se parece un súper salvado, ¿no? Que haya gente del deporte que se involucre y comprometa con la realidad social y los problemas. Que se mojen, como tú con el test hace un ratito. Vamos a ver la siguiente nota, que también es otro salvado y también me ha gustado mucho, porque es para un grupo de chicas que se lo merecen. El grupo, la selección femenina sub-19 de fútbol, que ha conseguido meterse en las semifinales del europeo de Eslovaquia. Seguimos en auge el fútbol femenino de España. Ahí tenemos imágenes del partido que se disputó, que ganaron a Suiza por 0 a 5, una goleada en toda regla, y con ello consiguieron quedar primeras del grupo B. Y la verdad que con eso ya el jueves están en semifinales y se la jugarán todas ante Holanda. Estar en un puesto en la final de este europeo sub-19, la verdad que son chicas muy buenas, hay chicas que, yo te lo digo yo, que van a marcar el futuro del fútbol español. Por ejemplo, en este partido marcó dos goles Naikari García, que juega en la Real Sociedad Femenina, y es una crack, y muchas otras que están allí, pero esa es la que más destaca, sobre todo, por lo menos la que más está hablando. Estaremos pendientes a ese partido, dices que es el jueves, ¿no? El jueves contra Holanda. El jueves daremos aquí información de ese partido y mucha suerte a nuestro equipo femenino de fútbol. Y antes de dejar este tema, te quiero enseñar un vídeo que me ha hecho mucha gracia, de la celebración después de ganar 0-5 a Suiza en el autobús. Las chicas lo dan todo, me recuerdan mucho a Sergio Ramón. A ver, a ver, a ver. Le ganas, con tu alma, con tus sueños, a volar, ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Con la roja, moriré, soy español, con orgullo lucharemos. Gol, eh, eh, cantamos gol, gol, España, eh, eh, la roja baila. ¡Vamos, chicos! ¡Aquí lo mando! Son enormes. Fantástico, fantástico. Yo no sé quién canta mejor, sería eso Sergio Ramos. No lo sé, pero esa canción que caló, que nos gustó tanto y que nos hubiera gustado que la hubiera cantado la Selección Absoluta, si hubiera sido campeón de Europa, todavía no ha muerto porque ahora vemos a las chicas. Que la canten ellas, si ganan este Europeo de Eslovaquia. Muy buena, mucha suerte. Mucha suerte, chicas. Venga, vamos a pasar de tema. El siguiente ya es un tocado. Un tocado. Ni fu ni fa, está ahí. Primer tocado de lío. A ver qué pasa. Y no son otra que las Olimpiadas de Río de Janeiro. Bueno. ¿Por qué? Pues porque hoy se ha saltado la noticia. Hay federaciones que de momento nos están pudiendo alojar en la Villa Olímpica. La Villa Olímpica de Río, ¿no? Dicen que es un poco caos, que no está bien acabada. Me parece que ha sido la Selección Australiana. Y la Italiana. La Australiana y la Italiana. La expedición australiana, incluso la Italiana y la Argentina. La Argentina también, sí. Que han dicho que no se dan las condiciones de habitabilidad, que están las cosas a medio hacer en cuanto a electricidad, hay goteras, fugas de gas, bueno, un poco chaputa. Y hay el bañil es por ahí, hay fontaneros, es un caos absoluto. Pues un toque muy importante a la comisión organizadora de los pobres. Yo desde aquí he dado un toque y le he llamado por teléfono, digo al jefe de prensa de las Olimpiadas y gozála explicándonos lo que pasa. Y ha hablado, mira, esto lo ha dicho en rueda de prensa. Estamos trabajando 24 horas por día para consertar los problemas de la Villa de los Atletas, de la Villa Olímpica. A gente debe terminar entrega impecable de esta Villa antes del final de semana, probablemente en la quinta feira. A gente no tiene ninguna vergüenza de lo que ha acontecido. A gente se fica triste por todos los atletas no poderem, por todos los atletas no terem llegado con la Villa en orden. Pues que no le dé vergüenza a ese tipo de cosas implica que son un poco sinvergüenzas. Les ha pillado el toro, David, les ha pillado el toro. Hay que, estas cosas se tienen que hacer con más antelación. Pero bueno, esperemos que, por cierto, el viernes la delegación española aterriza en Río y esperemos que no encuentren los problemas que otras expediciones. Ya quedan menos de dos semanas para que comiencen. Vamos a ver el siguiente tocado del día, ya el otro que nos queda, que no es otro que Pep Guardiola, porque ha sido atacado por un antiguo jugador suyo, por Fran Ribery. Ah, eso no está bien. Vamos a ver el total, vamos a ver lo que ha dicho en la declaración de Fran Ribery. Para mí es muy positiva la llegada de Carlo Ancelotti al Bayern de Múnich. Me parece un grandísimo entrenador y una mejor persona. Habla muchísimo conmigo, por lo cual me encuentro con bastante confianza. Creo que ha sido muy importante para mí. Además, siempre he pensado que cuando me gusta un entrenador, yo doy todo lo que tengo dentro por él. Eso implica que a lo mejor no lo daba todo como Guardiola. Ya, pero bueno, esto es ser ventajista. Cuando no está el entrenador, hablo mal de él, a ver si ahora le contesta a Guardiola. Bueno, mal, mal Ribery. Bueno, ahí había un tema que al final no se pudo fraguar, pero se ha hablado mucho este fin de semana de la relación Mourinho-Guardiola. En Inglaterra ha estado como tema del día. Se iban a enfrentar un amistoso en Pekín, que finalmente no se puede disputar por la lluvia. Pero se está hablando, ¿se saludarán o no Mourinho y Guardiola? Esto es lo que ha opinado cada uno. Vamos a escuchar a Mourinho. Bueno, tenemos que esperar al duelo Guardiola-Mourinho. Por cierto, mira, Mourinho ha hecho una cosa en el vestuario que me ha llamado mucho la atención. Ha implantado una norma, que es la siguiente. Mira, vamos a verla ahí destacada. Que ha prohibido un juego que está siendo muy famoso, que no es otro que el Pokémon GO. Mourinho prohíbe jugar a Pokémon GO en el Manchester United. Así que hay muchos jugadores que seguro que lo están pasando mal. De hecho, el otro día íbamos a hacer fábrica con una gorra de Pokémon. Menos mal que no está con el United de momento. Luego que no lo cuente Juan Manche alguna novedad. Es que si estás en la charla de Mourinho y está uno con el móvil cazando un Pokémon o estás distraído, pues me parece que no es serio, no es profesional. Y más como es Mourinho. Venga, vamos a ver el último tema del día ya, el hundido. El hundido. Que no es otro que la Marodom. Otra vez de nuevo la Marodom, el que ganó el vestuario de la NBA. ¿En qué situación está? ¿En qué situación está? ¿Te acuerdas que estuvo a punto de morir en Las Vegas? Fue encontrado en coma. Finalmente salió adelante. Pues mira, ha saltado hoy la noticia de su padre, que ha comentado lo siguiente. La Marodom puede morir en cualquier momento. Solo Dios puede salvarlo. Ha sido desahuciado la Marodom de su casa. Lo está pasando mal. No ha conseguido dejar su adicción a pesar del susto que le dio la vida. Y bastante llamativo. De hecho, la semana pasada fue expulsado de un avión por vomitar. Porque iba en estado... Pues imagínate... En mal estado. Y finalmente, pues la Marodom está ahí jugándosela otra vez. Al borde de la muerte, como sigue así de su padre, que muy mal le van a ir las cosas. Pues la verdad es que es un hundido en toda regla, ¿no? Está atravesando una situación delicada. Parecía que había salido de los problemas, pero no remonta, ¿no? Sigue en ese proceso mal y negativo y le seguiremos la pista y ojalá salga adelante. Y antes de irnos, te quiero dar un hundido de última hora. A ver. Que no es otro que Roger Federer. Lo has comentado tú al principio del programa. Finalmente se perderá las Olimpiadas de Río de Janeiro. Y lo que queda en 2016 fue una deseen en su rodilla. Así que le deseamos toda la suerte del mundo y que vuelva ya en el 2017. Mejor que nunca, el tenista suizo. Bueno, pues nada, nos perdemos al bueno de Roger Federer compitiendo en Río. Muy bien, David. Bueno, pues esto es todo. Pues muchas gracias. Y de las notas nos vamos a ir, como siempre les digo, a la salsa del verano.